Hola Pipos, este video donde estoy grabando en otra parte pero estoy en Lagos de Sem o Ala, en Morelosi y les dejo aquí a mis primos que los demás que los demás que salgan a más allá no oigan, oigan le robamos el celular y ahí para hacer un video o sea, le cortamos ese teléfono y le robamos todas las partes los cierto Pipos no lo van a ver pero a nosotros sí vamos a venir por acá y vamos a ver la tablet nueva que compró y aquí miren la Pipos miren que hermosa ya anda un poco sucia porque ya la usamos y la compramos del otro día ¿qué voy a hacer? una peluca el micro pito vámonos ¿se acuerdan en lo del capítulo anterior que ya me escribió algo? pues nosotros no sabemos qué le comentó pero vamos a ver ¿quieren ver algo gratis? no sabemos cuál sí me pegué me pegué yo tío mípl пог me pegué yo Díganle adiós, Pipos Adiós, Pipos, ahí le mando y ayúdame